Brindando mejores condiciones de vida a las familias tesontepenses, en esta ocasión a vecinos de la comunidad de presas, el presidente municipal de Tesontepec de Aldama, Santiago Hernández Herón, acudió acompañado por autoridades municipales a dicha localidad. Ahí llevaron a cabo la inauguración de la ampliación de la red eléctrica de la avenida Presas. Con obras y acciones como esta, el municipio de Tesontepec de Aldama continúa desarrollándose para garantizar un mejor lugar para vivir a todas las familias de las comunidades más apartadas de la cabecera municipal. Santiago Hernández afirmó que con la inauguración de la ampliación de la red eléctrica de la avenida Presas, se beneficiará a muchas familias tesontepenses para la seguridad de sus hogares y de los propios negocios que se ubican en la zona. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias.